La palapa que opera, una mujer de origen extranjero, sigue dando su servicio sin mayor problema. Situación contraria cuando se procedió con la palapa del exfuncionario Elio Reyes. De la segunda presentaron documentación de, por ejemplo, que existió, digamos que ya estaba impactado de hace muchísimos años, digamos que el terreno, pero realmente no les exentaba en ese sentido. Sí debieron solicitar su manifestación de impacto ambiental. Y de la otra, sí definitivamente no presentaron nada, estaba realmente virgen el área. Melisa Angulo desmintió que la presidenta de Sitimar se le ha dicho que ambas palapas están clausuradas, sino que solo la primera tiene esta clausura y la segunda junto al mirador pudiera ser suspendida en caso de no tener la documentación correspondiente. De hecho, creo que a la representante Sitimar sí le comentamos que la primera sí tuvo un proceso de suspensión que se iba a realizar algo similar con la segunda, pero todavía no se había realizado. Como hemos estado comentando y que fue la indicación que nos dieron, que esperemos respuesta de Profepa y de Semarnat, algún resolutivo de ellos en cuanto al impacto que se generó, porque obviamente nuestro tema es la construcción y ya el tema ambiental ya es un tema. La arquitecta dijo por último que esperan que no pase más de 15 días para que la gente de esta palapa se regularice, de lo contrario también será clausurada. Pues mira, ahorita se va a retomar el caso, la verdad es que hemos estado con muchísimo trabajo, pero sí es un tema que nos compete y que nos importa también, pues que se resuelva lo antes posible, entonces estaremos tomando cartas en el asunto. Pues yo creo que dentro de los siguientes 15 días para poder determinar que... Deberá ser el mismo caso, sí. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!